¡Gracias! Los caballeros no están, pero no sé qué decirte, los pesados, eh. Sí, de detrás. ¿Ves? ¿Ves? Lo que pasa, ¿eh? Es complicado. ¡Uf! ¡Buenos! 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 ¡Buenos, carajo, eh! ¡Buenos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ...te jure es lo primo No, 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 no.... ...como traje una muñadita vehículo de salas al cuento de los... ...pacá por agua... ...pacá por agua ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡Bájala, bájala! ¡Me oyeras! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Acá! ¡Bien noma! ¡Super! ¡Acá! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias!